La estrella que cambia al lado de esa suerte canción De ti, de ti, de ti Yo sé que te busco, no sé que es tan grande Tal vez de a mí, a tu vez de mí A tu sería buscador, no hay una explicación Es la noción La estrella que cambia al lado de esa suerte canción De ti, de ti, de ti La estrella que cambia al lado de esa suerte canción La estrella que cambia al lado de esa suerte canción La estrella que cambia al lado de esa suerte canción La estrella que cambia al lado de esa suerte canción La estrella que cambia al lado de esa suerte canción La estrella que cambia al lado de esa suerte canción La estrella que cambia al lado de esa suerte canción